Recuerdo compasión Cuando yo te conocí No eres una más pequeña y tan sensual Con tus grandes ojos supiste contestar Todo mi amor no supe qué hacer Y no lo quise evitar Parece que no solo yo No puedo olvidarlo Es que aquel amor Que siendo yo tu voz No puedo ocultar Tu corazón me indicará El camino a seguir Que me llevará A sentir lo que es verdad Parece que no solo yo No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo Siempre ha sido tú Mi primer amor Tu corazón me indicará El camino a seguir Que me llevará A vivir esta realidad A vivir esta realidad No lo voy a cambiar Siempre ha sido tú Mi primer amor Mi vida eres tú No lo voy a cambiar Siempre ha sido tú Mi primer amor No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar Mi vida eres tú y no lo voy a cambiar Siempre has sido tú, mi primer amor Mi vida eres tú y no lo voy a cambiar Siempre has sido tú, mi primer amor Mi vida eres tú y no lo voy a cambiar Siempre has sido tú, mi primer amor Mi vida eres tú y no lo voy a cambiar Siempre has sido tú, mi primer amor Mi primer amor Siempre has sido tú, mi primer amor